SOSKE AISEN ¿Deberías suponer que el Rey Quincy me está invitando a la Bandenreich? Compartimos el objetivo de destruir a la Sociedad de Almas. Compartimos el mismo camino. El mismo camino, ¿eh? No acepto. ¿Qué dices? No puedo soportar ver al Rey Quincy siguiendo los pasos de un Cegador de Almas. Esa es tu respuesta final. Entonces hemos terminado. ¿Te vas tan pronto? ¿Viniste aquí porque viste mi poder como una amenaza? ¿O me equivoco? Es correcto. Pero ya que estás fusionado a la Hogyoku, ¿Tomaría demasiado tiempo matarte o llevarte con nosotros para contenerte? Una sabia decisión. Es mejor acortar el tiempo que pasamos compartiendo el mismo camino. Y más al tratar con alguien que debería ser eliminado. ¿E Oh, perfecto. Hmm. Gracias por ver el video.